Escenas como esta se repiten este año casi diariamente. El servicio de guardacostas ha rescatado a 1,148 cubanos balseros en lo que va del año. Esta es otra escena, pero de la que nadie habla. Aquellos que fracasan en su intento y llegan muertos. En este caso, dos balseros no identificados, que fueron enterrados el fin de semana pasado en Cayo Hueso. Aún peor, otros simplemente nunca llegan, pero se sabe de su intento porque las rústicas balsas en las que trataban de escapar de Cuba son encontradas vacías. Humberto Sánchez ha coleccionado en los últimos dos años balsas y otros artefactos de algunos que escaparon o intentaron escapar de la isla. Sánchez conoce a muchos balseros. Casi en un 100%, ninguno de ellos recomienda que ninguna otra persona haga ese tipo de travesía. Para muchos, desafortunadamente, este consejo llega demasiado tarde. Uno de ellos, quizás un hijo de Alberto Guerra. Su hijo de 16 años de edad, Isaac, partió en una balsa de Cuba con seis amigos en abril pasado. Hasta ahora no se ha sabido de él ni de ninguno de sus acompañantes. Es bastante difícil porque cada día que pasa, sin saber nada, me desespero más y la esperanza la voy perdiendo poco a poco. Pero el caso de guerra no es único. Muchos de los casos, pues, que me dan la descripción de la balsa y entonces, pues, ellos vienen tratando de buscar en mí, ¿no? Si yo tengo una balsa con esas descripciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.